Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día también aprendemos el idioma japonés. Tiene como la letra de la boca del kanji. Onyomi pronuncia ko, ko. Kunyomi pronuncia inisie, inisie. Y también con la ayuda de Hiragana más como la palabra de adjetivo furui, furui. Furui es la palabra común para decir antiguo, antiguo. La palabra inisie es una manera antigua de decir como antiguo. Ahora casi no utilizamos inisie, ¿no? Pero a veces, ¿no? Escuchamos en anime o unos libros. Muy bien, entonces ahora vamos a aprender una letra que tenga el sentido al revés, nuevo. Onyomi pronuncia shin, shin. Kunyomi pronuncia ni, ni. Y también atarashi, atarashi. Atarashi, con la ayuda de Hiragana más, es una palabra de adjetivo nuevo, atarashi. Entonces podemos recordar dos letras de este caso, antiguo y nuevo juntos. Veamos otra letra que tenga el sentido delante, enfrente o también antes. Ok. Onyomi pronuncia zen, zen. Kunyomi pronuncia mae, mae. Mae de kunyomi tiene sentido como delante, enfrente o también antes. Depende del contexto de que estamos hablando, ¿no? Ahí podemos saber, ¿no? Qué sentido tiene. Hay que leer toda la oración, ¿no? Ahora vamos a aprender otra letra que tenga el sentido al revés, después, luego, atrás. Onyomi pronuncia go, go. Y también ko, ko. Kunyomi pronuncia ato, ato. Y también nochi, nochi. Con la ayuda de Hiragana más. Y también podemos pronunciar ushiro, ushiro. Ato y nochi de kunyomi tienen sentidos como después o luego. Ushiro es la palabra atrás. Bien, entonces podemos aprender dos letras juntos, como delante, atrás, en japonés. Como una palabra. De onyomi podemos pronunciar zengo. Zengo significa como delante y atrás. Ahora vamos a aprender otra letra que tenga el sentido interior o dentro. Onyomi pronuncia nai, nai. Y también dai, dai. Kunyomi pronuncia uchi, uchi. Dentro de la casa, así. También podemos utilizar, ¿no? Con esta letra. Por ejemplo, hemos aprendido una letra que tenga el sentido como la habitación. ¿Recuerdas? Esta letra, junto con esta letra, podemos combinar y podemos decir como una palabra. Shitsunai. Shitsunai significa interior, pero dentro de la habitación. ¿No? Shitsunai. Ahora vamos a aprender otra letra que tenga el sentido al revés. ¿No? Exterior o fuera. Esta letra de fuera o exterior también podemos recordar algo fácil, ¿no? Como de katakana. Izquierda como ta. Derecha como to. Onyomi pronuncia gai. Gai. O también ge. Gai. Kunyomi. Soto. Soto. Y también joka. Joka. Soto significa como exterior, como fuera. ¿No? Fuera de la casa, así. Esta letra podemos utilizar como verbo también. Con la ayuda de hiragana más. Forma diccionario informal. Hazusu. Hazusu. Y también formal. Forma más. Hazushimasu. Hazushimasu. Significa errar el tiro, ¿no? Errar el tiro. Entonces, no pudo, ¿no? Hacer chocar. ¿No? Más o menos. Y también desabotonarse. ¿No? Desabotonarse también tiene sentido con este verbo. Podemos recordar dos letras juntos, ¿no? Interior y exterior. Interior y exterior, sí hay una palabra en japonés, como de Onyomi. Naigai. Naigai. Ahora vamos a aprender otra letra que tenga el sentido como numeroso o mucho. Esta letra interesante, ¿no? También podemos recordar como la letra numeroso, como mucho, como dos letras de katakana, como ta, ta. Y también hay una ventaja de recordar así, porque Onyomi pronuncia ta, ta como de katakana. Kunyomi pronuncia oi, con la ayuda de hiragana más, oi. Cuando decimos oi, significa mucho, numeroso, ¿no? Es la idea. Ahora vamos a aprender otra letra que tenga el sentido como al revés, ¿no? Poco. Onyomi pronuncia show, show. Kunyomi pronuncia, con la ayuda de hiragana más, suknai. Suknai, como la palabra de adjetivo, ¿no? Sukoshi, ¿no? Sukoshi. También tiene sentido como pocos, ¿no? Pocos. Muy bien. Y, ¿no? Otra vez podemos recordar con estas combinaciones de dos letras y podemos pronunciar como de Onyomi, ta show, ta show, ta show, ¿no? Ta show, algo, ¿no? Tiene sentido así, ¿no? Algo. Ta show. Entonces, ahora veamos otra letra de kanji. Fuerte. Onyomi pronuncia kyo, kyo. Y también go, go. Kunyomi, como la palabra de adjetivo, con la ayuda de hiragana más, tsuyoi, tsuyoi. Tsuyoi significa fuerte, fuerte. Hay una, también, manera de utilizar como verbo. Informal, forma diccionario, shiiru, shiiru. Formal, forma más, shimasu, shimasu. Como presionar. Bien, entonces vamos a aprender otra letra que tenga el sentido al revés. Débil, débil. Onyomi pronuncia jaku, jaku. Kunyomi, con la ayuda de hiragana más, como la palabra de adjetivo, yowai. Yowai. Cuando decimos yowai, tiene sentido como debil. Podemos recordar también, en este caso, como dos letras juntos, como una palabra de japonés. De onyomi podemos pronunciar kyo-jaku. Kyo-jaku. Kyo-jaku tiene sentido como fuerte y débil. Muy bien, entonces, sí, así nos podemos recordar estas letras. Muy bien, yokudikimashita. Excelente. Si le gustaba esta lección, suscríbete por favor y haga i-ne. Go-hyoka o o-negaishimasu. Deja, minasán, mata kondo. Sayonara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!